¿Qué es el movimiento ecologista? En fin, luego lo hemos globalizado y ahora el antropoceno, si yo tuviera que resumirlo en una frase, lo que hace es temporalizarlo, es decir, nos vuelve a mezclar en la historia del planeta. Nosotros, en nuestra tradición cristiana, estábamos mezclados. Si uno lee el Génesis, los seres humanos y el planeta llevábamos la misma historia, que era una historia de seis mil y pico años, creo recordar. En el siglo XIX viene Layel, funda la geología moderna y entonces empieza a hablar de unos lazos de tiempo brutales, en los cuales los seres humanos somos una partículita en el tiempo geológico. Y ahora el antropoceno nos vuelve a mezclar con el tiempo geológico. Entonces, lo que estábamos considerando en un plano puramente espacial, digámoslo así, lo estamos temporalizando, metiéndole una cantidad de años que, como comentaba Domingo muy bien, ha mencionado varios de los problemas, de comprensión, simplemente, para poder imaginarnos la magnitud del problema. Entonces, los efectos de lo que estamos haciendo ahora pueden mantenerse. Uno de los autores, por ahí, Maslin, creo que dice que en unos cien mil años se puede arreglar el tema, es decir, el sistema terrestre por sus propias dinámicas naturales. Una vez nosotros hayamos desaparecido, en unos cien mil años, vuelve a equilibrar. Ahora podría, ¿no? Pero, claro, cien mil años para nosotros es muchísimo, ¿no? Es decir, entonces, lo difícil es tener que hacer algo ahora para consecuencias que pueden durar, eso, pueden tardar decenas, siglos, miles de años, millones de años en materializarse, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la idea principal. Y luego, en el blog he metido, pues, también otras cosas, pero para no extenderme, ¿no? Podría decir eso. O sea, que, yo puedo concluir que lo que aporta el antropoceno es un esquema temporal, más amplio, en el que situar el movimiento ecologista y los problemas medioambientales. Problemas ecosociales o socioambientales. Eso es lo que nos dice el antropoceno, es que si ya sospechábamos que no estaba por un lado la sociedad y por otro la naturaleza, ahora tendríamos la comprobación ya de que no es posible separarlo. Entonces, tenemos, podemos llamar realidades híbridas, podemos llamarlo como queramos, ¿no? Y eso metido en un lapso temporal brutal, ¿no? Lo cual nos complica muchísimo a las cosas, ¿no? Hombre, a mí él, si me permiten, no sé si alguna persona más en la mesa quisiera responder a Gabriel Bello. A ver, en mi caso, y además es una de las lecturas también que extraigo del libro, hablar de antropoceno no equivale únicamente a avalar o apoyar o volver a traer al presente determinadas demandas ecosociales o ecologistas que se llevan haciendo desde hace décadas, como bien ha señalado. Tampoco redimensiona únicamente en la línea temporal, sino que, como bien de hecho recoge José Manuel en el libro, a la hora de hablar de antropoceno también se hablan de distintas posiciones que no son únicamente contestatarias y de solución. Son posiciones que, a su vez, redefinen cuál es el propio papel de los seres humanos dentro de un sistema planetario. Hay autores, de hecho, él habla de posturas, por así decirlas, optimistas incluso. Antropocenistas. Antropocivistas. Cenistas. Antropocenistas, efectivamente. Es decir, no es recoger el testigo de los movimientos ecológicos. Los movimientos ecológicos surgen en un contexto muy determinado y realizan un conjunto de demandas dentro de un contexto sociopolítico muy determinado. Esa es la historia, o nuestra historia reciente, ¿no? Con el concepto de antropoceno también se pone en cuestión el papel o la manera de entender el papel de la especie a lo largo del tiempo en el sistema, donde nos movemos y donde nos desenvolvemos. Pero es que eso lo pone, perdón, por la intervención, eso lo viene poniendo de manifiesto en el movimiento ecologista o socioecologista desde América. Entonces, yo no voy a decir que no hay nada. Ok, de acuerdo. Ok, de acuerdo. ¿Alguna más? Yo prefiero, si alguien más quiere intervenir. A ver, yo, bueno, comento entonces brevemente lo del informe, ¿no? Me referí a un informe del G06, que llaman, y ahí se dan algunos datos. Lo más preocupante del informe es que los mismos autores reconocen que desde 1997, que fue el primer informe, la cosa ha ido a peor, ¿no? Es decir, que ellos, los objetivos que hay para desarrollo sostenible, fijados para el 2030, para el 2050, al contrario, en muchas cosas, la calidad del agua y en muchas cosas están empeorando, ¿no? Entonces, la diferencia entre el informe del 97 y ahora que estamos en el 2019 es que la cantidad de conocimientos científicos que hay, y eso, José María, podrá explicárnoslo, es brutal. Es decir, ahora tenemos una cantidad de datos científicos de los que se carecía hace 20 años, ¿no? Y a pesar de que tenemos todos esos datos, pues, bueno, ellos mismos, los autores del informe, dicen que la estrechez de miras de todo, ¿no?, de los responsables públicos, de los empresarios, de los ciudadanos también, ¿no?, pues, está impidiendo el tomar medidas, ¿no? Y entonces, quería… Bueno, ahí he puesto una tabla que ellos usan, una figura que usan muy simple, pero que intentan mostrar en lo que ellos llaman sistemas socioecológicos, cómo interactúa la parte, por decirlo así, ambiental con la humana y viceversa, ¿no? Y para intentar mostrar eso a los responsables de políticas públicas que existe esa conexión y que es evidente, ¿no?, que tomen nota de esto. Entonces, ejemplos que dan. La contaminación seguirá siendo la causa principal de muerte prematura, de entre 4,5 y 7 millones de personas cada año hasta 2050, que es el plazo que ellos han puesto, ¿no? Por cierto, acaba de publicarse otro estudio también muy importante del European Heart Journal, que advierte que las estimaciones de muerte por contaminación atmosférica en Europa estaban muy a la baja, ¿no?, y que había que subirla, bueno, en el mundo a 8,8 millones, que el informe da hasta 7 millones, y el informe, digo, de las Naciones Unidas. Ellos dicen subirla a 8,8 millones, y luego en Europa, según estos nuevos datos, morirían 800.000 personas al año por enfermedades cardiorrespiratorias asociadas a la contaminación atmosférica. Y que por esta causa se ha reducido la esperanza de vida en Europa en dos años, bueno, para ser exactos, 2,2 años. Dicen también que la resistencia a los antibióticos será la primera causa de muerte en el mundo. Hablan de los disruptores endocrinos, cómo van a alterar la fertilidad de las personas y el desarrollo neurológico de los menores. Y, bueno, varias cosas más que no voy a leer aquí para no extenderme, pero para mí lo paradójico es que con todas estas estimaciones y estos datos, pues que no se haga nada. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que efectivamente se puede asustar y este temor le puede conducir a la parálisis, que está ya estudiado por los psicólogos, a la inacción. Y por eso yo quería conectar con lo que ha dicho Nani cuando me preguntaba por qué me había invitado. Pues es que hay mil razones para invitar a Nani. A Nani por las iniciativas en las que está, algunas que ha mencionado y otras muchas más en las que está y muchos de los que están aquí presentes. Entonces, aunque suene así un poco simplista, pero hay que lanzar un mensaje de esperanza de que hay gente haciendo cosas ya a día de hoy para revertir la situación. Y mañana, también lo has mencionado Nani, justamente van a salir a la calle jóvenes aquí mismo en Canarias para seguir a Greta Thunberg en su iniciativa de protesta de los adolescentes para que les hagan caso en estas cuestiones. Entonces, hay que tener una mirada puesta en los datos preocupantes y otra en las iniciativas que se pueden tomar. Hay un tema que me gustaría apuntar, que el tema, antes hablaban de la percepción del riesgo y la percepción sobre el cambio climático. Y me vino cuando les escuché un sector que yo sigo mucho, que me parece muy interesante, animo a los que tengan que trabajar sobre eso, que es el tema de las aseguradoras y las reaseguradoras. Me acuerdo que José Manuel me invitó hace unos años a participar en un proyecto sobre la ética de la nanotecnología y uno que es osado. Pues lo primero que hice fue mirar en los informes de las reaseguradoras, concretamente de Swiss Re, y allí era impresionante el tema. Es decir, esta gente, acuérdate que es uno de los sectores claves de este sistema y por lo tanto tiene que tener siempre, todos los años se hace la pregunta cuál es la póliza, cuál es la prima de seguro que minimice los costes. Y claro, es curioso que en el 2007 un sector tan estratégico en el sistema nuestro se haya agrupado y formaron lo que se llama Climate Wise, que es todas las aseguradoras y reaseguradoras más importantes del mundo en contacto con varias universidades, si no recuerdo mal, era la Universidad de Londres, una de las universidades de Londres, para trabajar este aspecto. Y concretamente el primer director de esa asociación de aseguradoras y reaseguradoras era el presidente de la Swiss Re y apuntaba sobre el tema de la percepción del cambio climático. Es decir, el propio decía, no sabía decir exactamente en qué término, pero venía a decir que lo que tenemos en mente se nos queda corto. Es decir, y que un sector de las... Y eso me vino a la mente, sobre todo cuando vino lo del escepticismo de nuestro expresidente Mariano Rajoy sobre el tema este. Pero también es verdad, estoy también y conecto con la importancia que apuntaba antes José María del tema de la cuestión del cambio global, del concepto de cambio global. Es decir, de no perder de perspectivas cuestiones como el tema del fósforo y el nitrógeno y otros aspectos que apuntaba antes. ¿Tiene alguna pregunta? ¿O alguien quiere hacer alguna intervención? Tiene. Sí, dale. Vale. Por favor, si no te importa, María. Sí, es cierto que se me ha llegado de tarde, pero bueno, pues a mayor. Conozco a todos los que han preguntado en la mesa, que seguro que es muy interesantísimo preguntar, pero por lo menos en medio tipo de opinión. Yo quería comentar algo sobre lo de la globalización de las soluciones. Y lo que me preocupa de ese tema es que parece como si tuvimos que esperar a que el mundo se moviera para poder tomar decisiones. Y a mí me parece que estoy más de acuerdo con lo de piensa localmente, piensa acabándote y actúa localmente. Y creo que lo de no conocer cuáles son realmente nuestros problemas para poder tomar partido, por lo menos porque se potencia la investigación en ese tema, no hace falta tener toda la respuesta para tener alguna sospecha de que pueda haber otros procedimientos. Creo que podría incentivar también a los que toman las decisiones a tomarlas mejor. Y lo digo porque ahora mismo en la isla hay un problema muy importante que afecta a la sostenibilidad, como por ejemplo el tema de la calidad del agua. O sea, es un momento en el que se está planeando el plan hidrológico de Terejice. Y el lunes contaron en la Sociedad Económica del país, a parte del responsable, cuál era la propuesta. Y yo la verdad que me quedé un poco alarmada y fui, porque hay un grupo en la isla Baja que están tratando de plantear otros modelos para la recuperación de las aguas. Y bueno, pues en alguna reunión a la que yo asistí, pero vamos, simplemente voy a escuchar la especialidad en el tema del agua, hablaban de incongruencias como, por ejemplo, que no se esté aprovechando la verticalidad de los suelos canarios para fomentar una depuración natural. En el plan hidrológico no es la prioridad el aprovechar ese relieve, sino que la prioridad es hacer el sistema para depuración basado en lo industrial, que consume una cantidad enorme de energía y que al final no termina la depuración, sino que hay una parte que sigue inevitablemente yendo al mar y que no fomenta la economía circular. Cuando en otro tipo de depuración, que hay ejemplos bastante brillantes, que interviste y también de gran ganancia, no se entiende por qué no forma parte del plan hidrológico. Creo que ahí la ciudadanía, si estuviera informada, porque efectivamente hay muchísimas cosas en esas reuniones, podríamos presionar para que eso se organizara de otra manera. Y ahí abajo, por ejemplo, en vez de depurar basada de cada municipio, que son pequeños, y tienen los propios municipios, sino que necesitan descargarla en altura, por lo cual sería muchísimo más barato, también energéticamente, por estar tratando de reunir todas las aguas negras, o sea, todavía sin decantar que nada, de los tres municipios que vengan abajo, para subirla a 200 metros de altura, o no sé si entre 150 o 200 metros creo que era, lo cual consume un montón de energía, y además, si estamos perdiendo agua de abasto, porque el mantenimiento de la tubería no es adecuado, imagínense si estamos subiendo todas las aguas sin decantar a 200 metros de altura. Eso es un despromosito energético, o sea, en el lunes contaban que hasta ahora el Consejo Nacional ha sido el mejor cliente que tiene Endesa, pues si han tenido el mejor cliente de Endesa, después del tren hidroelórico, va a ser no el mejor, sino va a tener el mejor. Entonces, no entiendo mucho ahora, por un lado, de intentar luchar contra el cambio climático, y de intentar cumplir los pactos de los alcaldes y demás, y después justificar lo que aparentemente es el propósito energético, y desde el punto de vista también ambiental, de la comunidad circular y demás. Entonces, la reflexión, y perdón, así me ha alargado demasiado, me parece que no hace falta ser un experto para tratar de presionar a los que tienen la matura de que cumplen la mejor solución y que se genere un debate sosegado entre los que saben de distintas áreas y que la ciudadanía colabore a fomentar ese debate, porque en el mundo de vida y con lo que se ha estado ahora, es bastante preocupante. ¿Alguno querría hacer algún apunte? Yo antes de dar la palabra a Gabriel, a mí me gustaría ponerte, salderegosamente hablo ahora mismo de mi trabajo, porque es el que me abordó en mí, no por otro motivo. Yo te voy a poner un par de ejemplos de iniciativas y de proyectos que sí que se están llevando a cabo desde la universidad, y en algunos casos, en colaboración entre la universidad, la empresa privada y colectivos de la sociedad civil, hay uno de los proyectos con los que trabajo, en los que lo que hacemos es constituir o favorecer y reforzar la constitución, cuando ya en algunos casos existe, de foros de participación local. A mí lo de la información a la ciudadanía no me gusta nada, y el ejemplo lo hemos tenido con las famosas microalgas. No, una cosa es la información, vamos a dejarla ahí, eso está bien como punto de partida, es lo mínimo que se despacha, pero realmente lo que se debe es de incorporar o de pensar que problemas complejos ante los que un solo agente, desde luego, no va a dar una solución satisfactoria, no va a haber nunca un discurso ni una información completa ni una manera única de tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, uno de los proyectos en los que yo trabajo, precisamente trabajamos a través de distintos foros de participación en el ámbito litoral y lo que hacemos es que nosotros prestamos asesoramiento para llevar a cabo una evaluación coparticipada. ¿Por qué? Pues porque, bueno, en el ámbito litoral, en Canarias, desde los años 80, tenemos las primeras iniciativas de protección y de creación de reservas marinas, si bien en muchas ocasiones iniciativas como estas pueden caer enseguida, pues como, bueno, aquí te viene el típico científico contándote lo que tienes que hacer. Entonces, ese modelo ya está bastante superado y lo que tratamos es de ser de alguna manera dinamizadores a la hora de exponer problemas y plantear soluciones que se eleven a las instituciones públicas con la complejidad que esto tiene, ojo, porque al final, evidentemente, tal y como has expuesto muy bien, más allá de la información, más allá de la movilización social, existe pues toda esta dimensión política con la que hay que lidiar y que evidentemente, como han dicho otras personas mucho más inteligentes que yo hace mucho tiempo, los problemas medioambientales lo que esconden son graves problemas democráticos o graves problemas acerca de cómo se toman decisiones y cómo se negocian, cómo se avanza en la sociedad. Entonces, bueno, decirte que no está todo perdido y que hay muchas actuaciones locales como esta, te puedo contar un montón más, pero desde luego no es el momento, pero hay muchísimos proyectos y también de ámbito global que buscan ubicar a la ciudadanía como agente que plantea los problemas y también provee y forma parte de las propias soluciones. Yo soy nada más. Gabriel, por favor. Quisiera plantear una cuestión, no sé si acabará en una pregunta, pero un pequeño comentario. Claro, yo prefirgo aquí que se pone el foco en lo local, que es donde uno puede estar, ¿no? O donde uno puede percibir situaciones. Pero yo voy a situarme ahora en lo global. Me da la impresión de que la... aquí se ha hablado de falta de empatía, o sea, falta de sensibilidad hacia el problema. Yo pienso que a nivel global esa falta de sensibilidad no es así, porque cuántas reuniones de los estados, de todos los estados del planeta se han hecho durante este siglo, el siglo XXI. La última en París, tomaron acuerdos, etcétera, etcétera. ¿Por qué esos acuerdos no salen adelante o sea, sensibilidad? Porque todo eso sabe la prensa, etcétera, etcétera. ¿Por qué no salen adelante esos acuerdos? Probablemente porque el poder político es incapaz de doblegarle la novia al poder económico, que sería el afectado si se tomaran medidas. Creo yo que este es el primer objetivo. ¿Por qué no se aborda este problema? De hecho, José Manuel, en tu libro sí que planteas... A ver, algunos autores justamente dicen que en vez de hablar de antropoceno habría que llamarle capitaloceno. Y, a ver, yo creo que lo del antropoceno al final es como una excusa para debatir este tipo de problemas. Si le llamamos antropoceno, le llamamos capitaloceno, bueno, lo que nos tiene que servir es como para pensar. Y, evidentemente, el problema es que vivimos en lo que llaman el capitalismo fósil, ¿no? Todavía no hemos hecho la transición. Entonces, si lo prefieren, pues usen la palabra capitaloceno. Pero bueno, que también la cuestionas en el libro. No parece muy injusto tampoco eso, porque, desde luego, hay que reconocer que históricamente regímenes como el antiguo AURSS cometió las aberraciones más grandes que nunca se han cometido contra la naturaleza. Hay que reconocer las cosas sin que esto salve al capitalismo de su responsabilidad. Y luego, por otra parte, en relación a lo que plantea Gabriel, efectivamente, hay una gran inquietud en un cierto nivel, la opinión pública tiene una cierta información, etcétera, etcétera, pero lo que se aprecia es que esa información no genera la conmoción emocional necesaria como para que la gente defienda de verdad lo que hay que hacer para todo esto. Y hay muchísimas cosas, antes planteaba Araceli, que están a nuestro alcance y no lo hacemos. Cualquiera, como yo pateo mucho el monte, ¿verdad?, pues me pateo toda la isla y tal. Y entonces, por ejemplo, una cosa, escasez de agua. Ustedes saben la cantidad de agua que se pierde porque los canales de irrigación y de transporte de agua están rotos en muchos sitios, se están perdiendo. Y luego también las soluciones a veces que se proponen son soluciones que, ahí sí es cierto, están determinadas por un cierto enfoque industrial de los problemas. aquí, por ejemplo, en Canarias, si nosotros conocemos geológicamente la tierra y vemos las posibilidades que la propia geología nos da, se pueden utilizar filtros naturales para depurar el agua y eso no costaría mucho dinero. Es decir, que hay muchísimas cuestiones ahí, pero yo creo que, aunque efectivamente hay una serie de comentarios, reuniones, información que se difunde en los medios, etcétera, etcétera, pero luego no llega a la gente realmente y hay veces que cuando llega sí hay una reacción. Por ejemplo, hace ya mucho tiempo se hizo un documental aquí en Canarias que se llamaba Agüita con los plásticos y entonces, bueno, pues eso generó una reacción enorme. Lo que pasa es que luego no tuvo continuidad, pero, bueno, se puso en Facebook ese documental, en YouTube y tal y miles de personas pues lo vieron, lo comentaron, etcétera. Pero hace falta darle intensidad y continuidad a estas acciones, ¿no? Y luego la comunicación entre la gente. La comunicación entre la gente es muy importante. hace un par de semanas un amigo me dijo que echándole sal a la ensalada se encontró con trocitos de plástico. ¿Verdad? Pues sí, eso me lo cuenta a mí, de verdad, y yo pues estoy sensibilizado hacia el tema. Pero tenemos que encontrar la manera de difundir esto, de que se sepa, ¿no? Que se sepa realmente que en medio de parques naturales muy alejados de la costa encontramos una enorme, en Canarias, encontramos una enorme cantidad de microplásticos, no solo en la playa. O sea, todo este tipo de cosas quedan ahí un poco en el aire, tal, pero luego a la hora de la verdad no se maneja la información como se debería de manejar y no se generan los mecanismos de actuación necesarios. Creo que, como dice José Manuel en su libro está todo por hacer en este terreno. ¿Alguien me rompe? Sí, hola. Hola. Yo creo que hay un poco que se trata de que hay un poco muy importante. ¿Han tratado de que la cuestión era precisamente de la otra o demás? Y creo que esto ha finalmente llegado a la cultura. La cultura precisamente de la globalización viene asociada a una uniformización de intereses, de la organización de la atención en ciertos aspectos que han implementado por el gobierno de multinacionales que particularizan incluso productos a nivel local, pero que se han implementado a los productos de gobierno. Digo esto, pues, y al fin y al cabo nosotros acabamos muy suscitando a montón de estanteros y aquí en el estado de la Argentina nos ha hecho un grupo y eso es precisamente la percepción del cambio climático desde hace unos 10 años. En un estudio reciente, hecho un estudio de un público de un alcance más que razonable para ser bien representativo, comentando que efectivamente la población española está preocupada con el cambio climático. ¿Qué pasa? Que en la escala de actividades en las situaciones el cambio climático pasa no solo en sus planos sino en un tercero aún estando en los primeros en los más probados de los otros planos precisamente porque hay un cambio climático de la vida día a día sin juego el día de una persona dependiente de mi familia carencia laboral de la crisis entonces en los estudios tengo todo de acuerdo con esa percepción que hay más estudios que están un poquito en lo que yo leí que sí que hay para que no le importan la calidad y así fue un problema que estaba asumido dependiendo de la orientación política hasta hace poco se identificaba claramente las personas que tenían un voto en el conservador efectivamente se acercaban a una posición de internacionalista sin embargo de fuerza más progresista así que yo creo que en el espacio eso lo pasa incluso gente de derecha votante de partidos conservadores reconocen la realidad de la política de la vida tenemos un estudio que vamos a ver la que Francisco era gente está trabajando en los diferentes decisiones ecológicas no lo puede dar un deviso porque es información valiosísima que pone un valor pues todo lo que nos da un valor mi opinión personal en la tecnología yo creo que la discusión no es tanto si a nivel de tecnologo yo creo que cualquier concepto que venga a dar una reflexión de un negativo sobre ideas que al final se han enviado a día a día y acabo siendo investigado por lo inmediato yo creo que a poco por lo así que en ese sentido agradecerte que no me haya reunido aquí y sobre todo tan justo y tan inmediato a la realidad de mañana a las 11 hay un grupo muy buenos estudiantes que están consiguiendo a la tarde del instituto para manifestarse a las 11 delante de la sede central y luego por la tarde a las 6 a la tarde la tarde no sea que no sea un poco no ya precisamente por Greta pero Greta es una excusa una excusa de un sentimiento más allá y probablemente haya una organización que trabaja diariamente a nivel movilización ciudadana y que es una necesidad que se encuentra por la sociedad misma entonces yo animo a tener una visión optimista porque lo que un poco comentábamos en años todo lo que se debe de la sociedad con las manos en la tierra es que son capaces de formar la solidaridad la esperanza es que se puede hacer las cosas y ser la base para empezar a hacer el libro del servicio hay que tenerlo evidentemente pero siempre con una visión muy positiva ilusionante o ilusionada ¿alguno quiere añadir algo más? ¿quieren añadir algo más? ¿sí? ¿no? Andrés sí Andrés cuéntate me gustaría preguntar a todos las problemáticas conmigo que llamamos Emmanuel con ese concepto de antropoceno para esta era más de acuerdo con José Fernández que tiene un antiguo largo de la agricultura que es el primer en el cuerpo más que de ponerlo del siglo XX que tenemos capacidades cómicas o capacidades sociales ¿qué es lo bueno de la traducción? ¿sólo hablamos en el viejo? se ha nombrado en la camisa redonda las posibles muertes que pueden haber por la contaminación del suelo por el sistema climático ¿qué hubiera sucedido con los cuatro casi 4.000 millones de personas que han habido casi a la revolución de la poniendo tanto hidratos o por el suelo y pueden tener alimentos o sea cómo se ha disparado la población la economía nos ha dado también la científica nos ha dado la posibilidad de la medicina la posibilidad de tener este sistema de comunicación solamente ¿qué les parece la parte buena de la producción yo es que he debatido ya mucho con Andrés y entonces prefiero que que sea otro el que tome el testigo me parece que es una reflexión muy interesante antes salió el tema de los antibióticos hay un dato bueno no sé hasta qué punto está relacionado con el antropoceno pero es evidente que es un producto de la investigación científica si no fuera por los antibióticos la esperanza de vida que tendríamos es de 40 años 40 es decir los antibióticos nos permiten vivir el doble llegar a los 80 años que es la esperanza de vida que tenemos en la sociedad europea es un ejemplo nada más por supuesto que el antropoceno ha traído muchísimas cosas buenas por supuesto que sí y la agricultura esa agricultura que ha permitido alimentar a 4.000 millones esa agricultura tiene detrás una historia a lo mejor negra no tan conocida la agricultura es con diferencia la actividad más contaminante que existe antes Nani ponía hablaba de eso de meter las manos en la tierra con la agricultura eso tiene poco de naturaleza se los tengo que decir absolutamente nada la agricultura ha sido quien ha acabado con la naturaleza en muchos lugares del mundo no solamente directamente con la tala sino solamente con la producción de contaminantes brutal y la agricultura industrial de los Estados Unidos y del Canadá que es la que permite mantener alimentada a toda esta gente es extremadamente contaminante extremadamente exigente en agua en energía contaminante neutrofizante en gasolina en combustibles fósiles etcétera tiene una segunda parte una segunda parte que hay que tener en cuenta pero está claro que la antroposición ha traído muchísimas cosas ha traído el progreso en muchos lugares no en todos pero en muchos lugares del planeta está claro se nos ha quedado alguna gente atrás que parece que no importa los países más menos desarrollados de África sobre todo pero está claro comparto plenamente esa visión la antroposición ha traído muchas cosas buenas en ese sentido a mí me venía a un autor Paul Virilio filósofo francés que decía recuerdo que le pasaba a los alumnos la ciberpolítica o lo peor o algo así pero decía que para realmente hablar de progreso coincidimos que deberíamos que los dramaturgos deberían ser los personajes que hablasen del progreso no los taumaturgos es decir porque todo progreso hay siempre un coste y tenemos que ser conscientes de ese coste y en ese sentido claro es interesante mencionar esto que un informe tan importante como el informe algo equivalente a lo que es el panel internacional del cambio climático en relación del alimento que es la evaluación internacional del conocimiento de la ciencia y la tecnología agrícola que fue un informe firmado muy políticamente correcto pero de una importancia enorme todas las agencias de las Naciones Unidas la Organización Mundial de la Salud incluso hasta el Banco Mundial y luego el Banco Mundial ya no lo menciona por ahí ese informe habla de la Revolución Verde un avance pero nos tenemos que olvidar de ello es decir ya eso unido al informe que yo recomiendo siempre que es el informe del relator de las Naciones Unidas el ex relator Oliver de Schutter en diciembre del 2010 sobre en la ONU sobre el tema del informe sobre el derecho a la alimentación cuando habla sobre el tema de si o si es la agroecología el elemento clave para entender esto para la nueva alimentación que no es nueva en el sentido que hay un montón de comunidades que trabajan en esa agroecología creo que es importante y luego hay una mujer que a mí yo la sigo yo les animo siempre que tengo oportunidad de hablar de ella es María Monique Robín periodista de investigación la del mundo según Monsanto pero aparte del mundo según Monsanto tiene otro libro que se llama Las cosechas del futuro cómo la agroecología alimentar puede alimentar el mundo y otro libro que les recomiendo primero que empiecen con Las cosechas del futuro y luego lo siguiente es Nuestro veneno cotidiano la responsabilidad de la industria química en las enfermedades crónicas del siglo XX y sobre todo creo que además esta mujer con ese periodismo de investigación que hace yo creo que debería ser un ejemplo para el tipo de tesis que se deberían hacer en las universidades que es el tema de los contrastes de los contrastes de las opiniones y a mí esa es una oportunidad que siempre que menciono hablar de ella pues ahí no tengo ninguna comisión con los libros bueno yo creo que José Manuel y en esto es algo en lo que también coincido con él pues digamos que plantea de una manera muy ponderada y muy acertada la cuestión o sea en efecto la tecnofobia es peligrosa ¿verdad? también una tecnofilia excesiva puede serlo pero esa actitud de rechazo a toda innovación a todo progreso tecnológico es algo desde luego absurdo ¿no? luego también en relación a esas visiones excesivamente pesimistas a veces yo no soy especialmente bueno siempre he pensado que un optimista es un pesimista mal informado pero bueno la verdad es que ocurre muchas veces ¿no? el ser humano yo lo he dicho a través de ciertos estudios psicológicos necesita una cierta dosis de optimismo e incluso en las situaciones más terribles busca un asidero optimista y eso en sí aunque muchas veces no esté justificado plenamente pues es algo positivo porque mueve a la acción hace que la gente crea que se pueden solucionar problemas y a veces a veces pues como decía Derrida hacemos posible lo imposible a veces mediante ese compromiso y en una situación en la que creeríamos que jamás íbamos a encontrar una solución que es imposible y sin embargo bueno pues a veces esa dosis de optimismo y de compromiso hace posible lo imposible ¿no? en fin creo que es una aportación valiosa la que has hecho porque introduce matices que no habíamos tratado bueno yo en mi caso sobre que hay de positivo en el antropoceno bueno hace tres años en una conferencia precisamente un bueno un compañero antropólogo terminaba su ponencia poniéndonos ejemplos y sacando noticias acerca de los suicidios que se están produciendo de diferentes científicos sobre todo climatólogos que cuando ven la que se nos viene encima pues parece que ha habido más de uno en Estados Unidos no es una cuestión yo creo que no es una cuestión únicamente de ser positivo o negativo es el mundo que nos ha tocado y nos está tocando vivir y lo que si yo pondría el enfoque antes salía la palabra por ahí de gobernanza no voy a ser yo quien la ponga que parece que es una pesada pero es verdad que bajo un enfoque sistémico más allá de hablar de sistemas naturales con los que nos relacionamos o no o modelos o estilos de vida con más o menos éxito mejor o peor adaptativos en el fondo lo que necesitamos es tener un enfoque interaccionista o una visión más crítica sobre las interacciones que generamos y yo creo que ahí no es ni positivo ni negativo es una cuestión de ser consecuente con aquellas pautas de vida con las que nos movemos cuestiones más básicas como ¿en qué universidad me muevo? pues en una universidad por ejemplo que no tiene un solo grifo de agua está muy bien que pongan aparcamientos con coche eléctrico pero uno también tiene que ser honesto con decir pero si es que voy a la cafetería he trabajado en otras universidades donde tú vas a la cafetería y tú te llevas tu taza me acuerdo que me iba de congreso con mis compañeras canadienses y una se llevaba la taza de congreso y le decía ¿pero dónde vas con la taza? a Tailandia desde Canadá vamos a ver yo creo que no es cuestión de ser positivo ni negativo sino de ser coherente y consecuente con la manera en la que estamos viviendo y a nivel global evidentemente a la hora de pedir o de mandar determinadas políticas y sensibilidades claro que sí yo creo que ya estamos en hora o sea que ¿quieres decir algo más para cerrar? no, no darle las gracias a todos por venir a los que están en la mesa y a los que están por aquí gracias vale gracias aplausos 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 Gracias por ver el video